Compañía Industrial Nuevo Mundo fue fundada hace 70 años, el 5 de mayo de 1949 por Jack Mayo Barón y otros socios. Y desde entonces, viene liderando la industria textil de tejido plano, fabricando telas de valor agregado y calidad superior. ¿Cómo hace una empresa para continuar liderando una industria tan competitiva, 70 años después de su fundación? Pues manteniéndose firme en sus valores y construyendo relaciones de largo plazo en las que todas las partes se beneficien. Nuevo Mundo es su gente. Tanto hoy como ayer, nuestros trabajadores han ocupado un rol central en el desarrollo de la empresa. Hoy empleamos a personas que trabajan con dedicación en la producción, administración y venta de nuestros productos textiles. Velamos por la integridad de nuestros trabajadores, su bienestar y su seguridad. Más de la mitad de nuestros trabajadores trabajan en alguna de nuestras plantas de producción, donde operan o dan soporte a la maquinaria textil más moderna. A lo largo de nuestra historia, Nuevo Mundo ha sido especialmente responsable en la reinversión de sus utilidades, en la modernización de la planta, poniendo énfasis en adquirir máquinas que permiten producir telas de valor agregado. Hoy tenemos una hilandería que produce principalmente hilos especiales, elásticos y con efectos, hechos con las mejores materias primas. En la pretejeduría operamos dos trenes de teñido denim, capaces de teñir con cualquier tipo de colorante y de engomar urdimbres de alta densidad. Nuestros telares picañol producen tela stretch con el mayor ancho disponible en el mundo y menor encogimiento. En la planta de acabados tenemos un parque de máquinas sumamente variado, que nos permite acabar, teñir y estampar todo tipo de telas, incluyendo el denim y driles. Con esta variedad de máquinas podemos ofrecer al mercado telas únicas, impulsando el desarrollo de la moda en el Perú. Todo esto está muy bien, pero para Nuevo Mundo esto no es suficiente. A lo largo del tiempo nos hemos preocupado por investigar las tendencias de la moda y plasmarlas en un desarrollo textil de vanguardia. Nosotros sentimos un compromiso grande con la sostenibilidad de la cadena textil peruana y proveemos un servicio y capacitación sin precedentes. Realizamos periódicas visitas técnicas a nuestros clientes y a los clientes de nuestros clientes. Dictamos cursos gratuitos sobre lavandería y confección a clientes, estudiantes y al mercado en general. Realizamos el evento de tendencias más grande del país y apoyamos al mercado en lograr un valor agregado y desarrollo del negocio. Hoy estamos presentes en Perú, Colombia, Ecuador, México, Chile, Bolivia y Argentina. Tenemos uno de los stands más visitados en la Feria de Colombia Techs y muy sólidas relaciones con nuestros clientes, quienes consideran a Nuevo Mundo un socio estratégico para el desarrollo de sus empresas. Este es el secreto de nuestro éxito, trabajar con la gente para la gente. Entendiendo que nosotros solo somos un eslabón de una gran cadena, la cual con el tiempo debe continuar fortaleciéndose y articulándose para beneficio de todos. Para mí, Nuevo Mundo es una señal de ejemplo de éxito, de larga trayectoria, de gente muy competente y profesional y sobre todo que da un aporte grande a la sociedad a través de relaciones de largo plazo con clientes y proveedores. Nuevo Mundo para Impordeni en estos últimos 18 años ha representado y representa el socio estratégico debido a sus características de ser la empresa más seria, correcta e innovadora del sector textil en Latinoamérica. Hablar de compañía industrial de Nuevo Mundo es hablar también de textil escasa porque prácticamente iniciamos nuestro negocio comprándoles los productos de esta empresa. Nuevo Mundo ha sido una empresa con la cual hemos desarrollado excelentes relaciones comerciales. Los productos que ellos nos han abastecido siempre han sido productos de muy buena calidad, cosa que nos ha permitido penetrar los diferentes mercados del Perú. Nuevo Mundo, más que una empresa, es un equipo, una familia que gracias a su visión de crecimiento ha sabido mantenerse a través del tiempo en el mercado nacional y haber sido reconocido internacionalmente. Lo primero que se le viene a la memoria con Nuevo Mundo es agradecimiento, ya que confiaron en nosotros hace más de 30 años y hemos mantenido una amistad y un respeto muy duradero. También resaltar la calidad de las personas que tiene Nuevo Mundo, la calidad de trabajadores y colaboradores que tiene, que eso lo ha hecho llegar donde están. Entonces, a lo largo de casi 22 años hemos conocido a muchas personas que nos han ayudado mucho en nuestro trayecto. Muchas personas que a lo largo de estos años han aportado su conocimiento en que nosotros apliquemos a nuestra empresa. Es una compañía familiar de grandes profesionales, de grandes personas, que ya han transcurrido una trayectoria de 70 años. Eso es muy, muy relevante, sobre todo en el sector donde se desempeña, que tiene que tener, sin duda, muchos desafíos, mucha innovación y han logrado ser exitosos. Deseo que Nuevo Mundo siga progresando, siga trabajando como lo ha hecho hasta ahora, innovando permanentemente el mercado con nuevos productos, nuevos lanzamientos, que harán que todas las empresas que trabajamos con ellos puedan competir exitosamente en este mercado, que es muy, muy difícil. Me gustaría seguir trabajando con Nuevo Mundo como aliado estratégico para seguir creciendo. Y ahora, por estos 70 años, deseo lo mejor. Ellos saben qué hacer, ellos saben cómo lo van a lograr y que sigan los éxitos. Quiero darles un fuerte abrazo a todos ustedes y que sigan los éxitos. Mis mejores deseos para mis amigos de compañía industrial Nuevo Mundo. Mis más sinceras felicitaciones con mucho cariño, respeto y admiración. Mis felicitaciones a todos y que sigan los éxitos. Lo mejor está por venir. Felicidades Nuevo Mundo por sus 70 años.